El día de hoy abrimos la caja misteriosa de minifiguras de Spranky Serie 2 para intentar encontrar las 30 nuevas minifiguras y si las encontramos todas, podremos abrir la nueva caja misteriosa de Spranky Arcoiris ¡Empecemos de una vez y abramos la primera bolsa! ¡Me pregunto qué habrá dentro de esta cosa! Y la primera minifigura que tenemos dentro de la primera bolsa es... ¿Un osito de peluche? ¿Qué? ¡Esta cosa es hermosa! Sí, esta cosa es realmente linda, pero espérate a que la pasemos por este portal ¿El portal? ¿Qué patas hace eso? ¡Solo espera a que lo veas! ¡Y aquí vamos! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡A mi pata, Dios! ¿Qué le sucedió al osito azul? Bueno, Ducky, la metimos en el portal, maldito Cuando obtengamos una minifigura normal, la pasaremos por aquí y será realmente aterrador Y lo mejor es que esta minifigura, además de la calidad, es que es una de las minifiguras misteriosas de aquí Por ahora, esta cosa merece un lugar en nuestra colección Esta cosa estará repleta de minifiguras para el final del video ¡Sí, ojalá, Jelly! Tengo muchas ganas de abrir esta caja misteriosa de Spranky Arcoiris Me pregunto qué hay adentro Bueno, lo sabremos abriendo más bolsas Sigamos con esto y veamos qué hay dentro de esta bolsa Eso es, y dentro de esta bolsa tenemos... ¡El sol de Spranky! Miren qué precioso se ve esto con respecto al original La calidad de esta cosa es una locura, chicos Miren qué genial se ve, es literalmente kawaii Lástima que lo vamos a meter en el portal ¡Oh, por Dios! Me pregunto cómo se verá Continuemos y averigüémoslo, Ducky ¡Ah! Y muy bien, veamos cómo se ve este tipo y... ¡Ay, por Dios! Esta cosa es combustible de pesadillas No está maldito, no sé qué es Es realmente espeluznante y se ve igualito al del juego ¡Sólo mira el parecido! ¡Santos cielos! Esa cosa tan linda y espeluznante al mismo tiempo ¿Crees que es como un personaje de Five Nights at Freddy's que cobra vida por la noche? Si es así, no quiero que esté en mi habitación mientras duermo ¡Sí, hay que empezar a cerrar nuestras puertas con llave! Pero como sea, chicos, tomemos esto y vamos a ponerlo dentro de la colección junto a este tipo de aquí Y, ¡ay, por Dios! Esto se ve tan espeluznante Ojalá lo que hay dentro de la caja misteriosa de Spranky Arcoiris sea suficiente para hacer que estas minifiguras valgan la pena Porque esta cosa me va a dar pesadillas ¡Sigamos con esto y abramos la siguiente bolsa! Vamos a ver qué hay dentro de esta cosa Y muy bien, dentro de esta cosa tenemos a esta nueva minifigura de Spranky que es... ¡Ahm! ¡Obtuvimos a Veneria! Se ve tan inocente con esta florecita Las hojitas saliendo de su cabeza Más flores alrededor de su cabeza Me pregunto cómo se verá cuando la maldigan Espero que no se vea así porque sí se ve muy hermosa en este momento Pero bueno, vamos a darle una oportunidad ¡Eso es! Y aquí tenemos... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Esta cosa se ve absolutamente horrible! ¡Los ojos se le salen de la cabeza y mira todo! ¡Sus ojos están sangrando! ¡Ella está pidiendo ayuda a gritos! ¡Mírala! ¡Ah, duele! ¡Me lo imagino, Veneria! ¡Pero no tenemos otra opción que ponerte en la colección! ¡Sólo mira lo espeluznante que lucen estas minifiguras hasta ahora! ¡Ay, por Dios! ¡E imagínense, chicos! ¡Tenemos muchas más minifiguras para encontrar que se ven así! ¿Quién patas estará aquí adentro, chicos? Y muy bien, dentro de esta bolsa tenemos a... Espera, ¿es el mismo personaje de la caja? Estoy bastante seguro de que sí Creo que la diferencia es que este está sonriendo y este no ¿Sabes lo que significa? ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Ahora está sonriendo! ¡Sólo mira lo espeluznante que se ve este tipo ahora! ¡Ay, por Dios! Ahora es igualito al de la caja Pero creo que este es el antes y el después de los frenillos Porque, oh, por Dios, esos dientes son una locura Y por si no sabían, en realidad yo tenía frenillos Miren qué hermosos y derechos están Así se veían mis dientes antes y después Pero sí, chicos, sigamos con esto y tomemos una figura de aquí Y pongámosla en la colección Chicos, esto se está viendo realmente curseado por ahora, amigo Vayamos a ver qué hay dentro de la siguiente bolsa Y veamos dentro de esta cosa Está bien, vamos a ver a quién tenemos aquí adentro Y tenemos a este personaje rosa Mira qué bonita está ¡Ay, por Dios! No quiero pasarla por el portal Se ve muy bien ¡Oh, vamos, Jelly! ¡No seas sin pez! ¡Hazla malvada! ¡Hazla malvada! No lo sé, chicos Comenten malvado si quieren que la haga malvada Porque realmente no estoy seguro Parece que la persona que mire el video ya bajó la sección de comentarios Muy bien, y comentaron malvada ¡Santos cielos, chicos! ¡Los odio! Bueno, pues... ¡Y eso! ¡Oh, por Dios! ¡Qué patas! ¡Qué patas estoy viendo ahora mismo! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué comentaron malvada? Bueno, Doki Tú literalmente les dijiste que lo hicieran Eh, no, 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 no lo hice Nunca lo haría ¿Por qué pediría que comenten malvado? Eso es malo Nunca lo haría ¡Esto es culpa tuya, Doki! Bueno, supongo que esta es la caja maldita Así que está bien Solamente la pondré dentro de la conexión Chicos, esto de veras es combustible de pesadillas Mira qué espeluznantes lucen estos personajes Estas deben ser las figuras de mayor calidad que hemos obtenido en este canal, por cierto Como las figuras que obtuvimos en videos anteriores son geniales Pero estas están a otro nivel Comenta genial si crees que estas figuras son cool y quieres que hagamos más videos Pero sí, chicos, sigamos con esto y abramos esta bolsa ¿Quién estará adentro? Y muy bien, chicos, ¿quién está adentro? Y... ¡Oh, por Dios! ¿Es el diablo? Este demonio luce bastante inocente Si me preguntas, ¿este tipo realmente merece entrar en el portal? ¡Oh, por Dios! ¡Qué patas! ¡Esto es realmente espeluznante! ¡Miren! ¡No tiene cráneo! ¡No tiene piel! Es como que alguien le arrancó la piel ¡Pobrecito! Eso está muy mal Pero, bueno, era un demonio Así que tal vez se lo merecía Pero me siento mal ¿Qué, qué, qué? ¿Abrir esta caja es inmoral? O sea, lastimamos a tanta gente O sea, supongo que tenemos que hacer lo necesario para abrir esa caja misteriosa de Spranky arcoiris Echemos otro vistazo a este tipo Mira lo increíble que se ve Y ahora vamos a ponerlo en nuestra colección Tan solo mira la calidad de todos estos juguetes de Spranky hasta ahora ¿Cuál de estos es tu favorito? Mi favorito es este que está en el medio Y todavía nos quedan muchas bolsas por abrir ¿Puedo abrir la próxima? No veo por qué no ¡Adelante! ¡Oh, por Dios! Estoy tan emocionado por esto ¡Va a ser increíble! ¡Oh, por Dios! Vamos a ver Y muy bien ¿A quién tenemos dentro? Tenemos una minifigura maldita ¿Qué? Pensé que todos los personajes serían inocentes Y luego teníamos que volverlos malvados usando el portal Bueno, Doki Tal vez esa es la versión inocente Y si lo pasamos por el portal se volverá aún más malvado Es una buena observación Sigamos con esto e intentemos pasarlo por el portal ¿Qué? Espera ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¡Santos cielos, Doki! Puede que ese personaje ya sea muy malvado de por sí Tiene el estómago completamente abierto Y sus ojos están goteando sangre ¡Qué patas! Miren cómo se ve alrededor de todos sus pares, amigo Esto es realmente espeluznante Muy bien, chicos Sigamos con esto Y veamos qué hay dentro de esta bolsa de aquí ¿Y quién podrá ser? ¡Ay, por Dios! Este es Broad ¿Y tiene un cubo en la cabeza? ¿Qué? ¡Ay, por Dios, chicos! Esto se ve increíble Solo miren lo brillante que es ese cubo Y, por Dios, la cara es súper genial también Vamos a poner esto por aquí en nuestra colección Pero, espera Tenemos que hacerlo malvado ¿Sabes qué? En realidad tengo una idea ¿Y si pongo esto aquí y abrimos un par más Y luego volvemos a todos malvados al mismo tiempo? Ya saben, para dejarlo como sorpresa para después Eso es exactamente lo que vamos a hacer, chicos Ahora dos bolsas más Una para Doki y otra para mí Seguiré con esto y abriré la mía Y vamos a abrir esta Y dentro de mi bolsa tengo Veamos Tenemos a Lime ¡Ay, por Dios! Esto se ve súper cool Con suerte no se verá tan espeluznante Y dentro de mi bolsa tenemos esto ¿Esa es Snowy? No, no creo que lo sea, chicos Pensé que era Snowy Porque luce exactamente igual a ella Pero, vamos, chicos Seamos honestos Sigamos con esto Y observemos la calidad de estos dos Este de aquí es increíble Pero mira su cara Pareciera que estuviera cansado Y este también es genial Mira la calidad de esos ojos Vamos, cámara Enfoca, enfoca Y ahí vamos Mira qué genial es esto A estas dos figuras les voy a dar un 10 de 10 Sí, sí 10 de 10 en sus formas inocentes Claro Veamos cómo se ven cuando sean malvados Eso será una completa locura Pero no vamos a hacerlo todavía Vamos a ponerlos aquí junto a Portalia Y este se cayó Eso es Y ahora vamos a abrir dos bolsas más Ahora continuemos Y abramos estas dos bolsas Pero con el micrófono cerca, chicos Escuchen Oigan esto ¡Satisfactorio! Sí, yo voy a hacer eso también ¡Satisfactorio! Muy bien, Doki A la cuenta de tres sacaremos las minifiguras ¿Estás listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¿Por qué no está saliendo? ¡Eso es! ¡Ay por Dios, Doki! Echémosle un vistazo Miremos el mío primero, chicos Y, oh, cielos Espera ¿Esto no es exacto al juego real? Y con esto confirmo, chicos Estos ojos son blancos Y estos son azules Y este tiene una sonrisa Y este como un punto Desafortunadamente Esta es de las peores minifiguras Que hemos obtenido hasta ahora Pero está bien, chicos Sigamos con esto Y echemos un vistazo a la de Doki Sin dudas estoy mucho más orgulloso de mi figura Porque mira que similar se ve a la referencia O sea, los ojos son un poco diferentes Pero me gustan Sí, no siempre podemos esperar Que se parezca a la imagen de referencia Digo, siempre va a ser algo diferente Pero sí, chicos El mío es muy diferente No soy fan de esto Pero como sea Tal vez se vea mejor cuando sea malvado Vamos a ponerlos por aquí Cerca del portal Y esto por aquí ¡Ay, no! ¡Oh, por Dios, Gelly! ¿Acabas de ver eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Cuando se cayeron esos personajes ¡Uno de ellos entró en el portal! ¿Es broma? Estás bromeando, ¿cierto? Tenemos que comprobar esto Y ¡Ay, por Dios! Creo que es este de aquí, ¿no? Vamos a agarrar esta cosa Y ¡Oh, por Dios! ¡Es el mismo que tenemos aquí! Y, santos cielos El parecido con la referencia Es asombroso Bueno, la imagen se ve un poco oscura Así que vayamos aquí Y comparemos con este Pero es bastante impresionante ¿Por qué en el interior es marrón? ¿No se supone que sea rojo? O sea, como dijimos con el otro No siempre va a ser exactamente igual Pero, aún así Esto se ve muy mal, chicos Como sea Vamos a ponerlo en nuestra colección ¡Ay, ay, por Dios! ¿No puede ser? ¿Otra vez? ¿Intentemos? ¡Eso es! Tan solo mira lo increíbles Que se ven estas cosas ¡Sí, santos cielos! Así que Así luce nuestra colección Y todavía nos quedan cuatro figuras Por poner en el portal Y nos falta abrir tres bolsas Sigamos Y tomemos a esta de aquí Es medio basura Pero seguro que si la ponemos en el portal Será mucho mejor ¿Vamos a ponerlo dentro? ¡Oh, cielos, oh, cielos! Esto es realmente una locura Mira lo sangriento que es Y el ojo tiene cadena Y la boca es azul esta vez Me gusta la calidad Pero es espeluznante Esas antenas torcidas No lo sé, me gusta No estoy seguro Pero veamos si pasa la prueba de pararse Y... ¡Oh, oh! Parece que sí la pasó Por como está hecho el cuerpo No esperaba que fuera a pasar esa prueba Vamos a dejarlo por aquí ¡Ay, no! Hay que ponerlos de pie de nuevo ¡No! No puede ser Otra vez Y eso es Está listo Y ahora chicos ¿Cuál de todas estas es su favorita? Tenemos esta Pero esperen Aguarden ¿Así se quedará cuando la hayamos convertido? Ojalá que no Me da mucho miedo Tenemos a este tipo de aquí Pero no lo hemos visto todavía Y miren lo espeluznante que se ve Y este Espera ¿Este es el personaje con el cubo? O sea Este es marrón Y ese es rojo Así que no estoy muy seguro Y este chicos No hemos encontrado este de aquí De este conseguimos la versión normal Y ahí tenemos la versión malvada Tenemos a este Y tenemos a este Porque este de aquí es básicamente este Y creo que es mi figura favorita chicos Porque Ay por Dios Me encanta que le atravesó una lanza amigo Mira que loco se ve Esto Lo empalaron Vamos a poner esto por aquí Y oh por Dios Me acabo de dar cuenta De que esta minifigura de aquí Es esta que está aquí Esta también es una calidad increíble Se parece a Gary ¿Quién es más doble B? ¿Este de aquí? ¿O este? Que por cierto Conseguimos este en nuestro video De caja misteriosa de Bob Esponja Si no lo han visto Vayan a verlo Y estos ojos se ven increíbles Como los de este en general Esta colección es realmente espeluznante Pero esperen Literal lo hemos visto Este en la caja chicos Veamos No No está ahí Me pregunto cómo se irá A ver cuando lo convirtamos Y ahora sí chicos Ya que le hemos echado un vistazo A todas las minifiguras Veamos ¿Cuál convertimos? Tal vez a Gary ¿Doki quieres convertir a Gary? Ni pata idea No creo que Gary se lo merezca Bueno El rosa tampoco lo merecía Y aún así lo hicimos Sí Ese es un buen punto Bien Tomemos a Gary ¡Oh por Dios chicos! Miren esta cosa Lo siento Gary No te merecías este trato Miren el caparazón Está completamente roto Hay sangre por todas partes Y también mira sus dientes afilados Tiene una cara que ni Bob Esponja Amaría Sé que esta cosa no es de Spranky Pero vamos a ponerlo en la colección Y tomemos a estos dos Y pongámoslos aquí también No puedo creerlo Bien que se ven todas estas minifiguras Incluso Gary que está por allá Pero ¿Saben qué chicos? Vamos a tomar estas tres Y vamos a convertirlas a la vez Y ahora vamos a echarles un vistazo Oh por Dios Vamos a ver Oh que patas A este le comieron la cabeza Oh por Dios Ay cielo Si tiene un agujero en el estomago Que espeluznante Y espera ¿Acaso no tenía un cubo en la cabeza? Probablemente lo perdió en el portal O algo así Déjame ver si lo puedo ir a buscar Y Oh por Dios Jelly ¿Estás bien? Nunca me sentí mejor Oh por Dios ¿Por qué eres Jelly.exe? Porque me metí en el portal Y ahora me siento malvado Oh ok Ven aquí Entra al portal Oh por Dios Me siento muy bien Soy Ducky.exe ¿Por qué no empezamos a ver estas minifiguras? Suena como una buena idea Sí que sabemos mucho sobre ser malvados ¿No? Oh sí Claro Vamos a ver este de aquí Ay por Dios Ese es catnap Tiene un aspecto tan malvado Me encanta Amo el mal Sí Yo también Y mira este de aquí Parece como si le hubieran disparado en la cabeza ¿Puedo decir eso en YouTube? No me importa Disparo Disparo Mata Asesina Sí Eso es malvado Que nos desmoneticen el video Sin dinero para nosotros Disparo malvado asesino ¿Pero por qué no ponemos esto en la cabeza? Vamos a ponerlo por ahí Sin nada de orden Sí ¿Por qué no tiramos esto? Ya no están organizados Somos malvados ¿Y por qué no agarramos estas bolsas de aquí? Y lanzamos esto allí Oh cielos Eso fue tan nefario ¿Pero sabes cómo podemos hacer esto más malvado? Convirtiendo todo el set en malvado ¡Santos cuervos! Esto se ve tan maligno Solo mira todas las partes de cuerpos ¡Es asombroso! Vamos a abrir esta bolsa de aquí Y eso es Abrámosla Y veamos qué tenemos aquí adentro Y es este personaje Pero espera Ese de ahí no es malvado Se ve genial y todo Pero no es lo suficientemente malvado Y eso es Ya es malvado Mira qué genial se ve esto Con sus ojos sangrantes y toda la cosa Y el set está prendido en llamas ¿Qué tan genial es eso? O debería decir que tan malvado Vamos a poner esto en la colección Y ahí vamos Nada organizado Y dentro de la siguiente bolsa tenemos Veamos qué tenemos Y es una pony Eso no es tan malvado Hay que meterla en el portal Eso es Tan malvado como me gusta Vamos a ponerla en nuestra colección Y ya solo quedan dos bolsas Abre una Doki.exe Esto va a ser tan asombroso ¡Ah! ¡Tropecé! ¿Qué pata sucedió? ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió con todo? ¡Oh por Dios! Jelly.exe ¿Qué le hiciste a mi amigo Jelly? Tu amigo Jelly ¡Ya no existe! ¿Por qué todo es tan malvado? No me gusta esto Pues qué mal Porque se va a quedar así Para siempre No, no es así No, no, no es así No te voy a dejar No te voy a dejar ¿Sabes qué? ¡Vamos! ¡Métete en el pato portal! ¡Oh por todos los patos! ¿Dónde rayos estoy? Jelly Saltamos al portal por accidente Y nos volvimos malvados ¿Malvado? Yo no recuerdo nada de eso Y mira todo esto Ya se ve lindo y bonito Mira esta colección De grandiosas minifiguras Realmente me gusta más esta colección Que la malvada Después de ser malvado yo mismo Bueno, ya abrimos todas las minifiguras ¿Sabes lo que significa? Que por fin podemos abrir esto Y ya no puedo esperar chicos Tengo que ver qué hay dentro Abramos esto por debajo Y dentro de la caja tenemos ¡Oh por Dios! Son un montón de minifiguras Smiling Creatures de Spranky Mira la calidad de estas cosas Doki ¡Oh por Dios! Es super cool Pero no tanto como la próxima caja Que vamos a abrir ¡Santos cielos vamos!